bueno muchos miren ya glendia vio la gallina y ahorita ya se siente el aroma aquí tenemos el caldo y aquí está la gallina abierta y ahí tiene unos huevitos que riquísima esa gallina y todo y pues ahí está japonesa que tal? ahí se siente el aroma hay que estarle dando vueltas si no se va a quemar si ve que la vamos a dar vuelta y aquí está firulais la negra el firul, firul que pasa? y ahí está la glendie ve huele yo como huele ella mira si esa hay que estarle dando vueltas grasa como tira grasa mucha a mi mamá a nene yo pensé que a don todo ya no le se da doña maura que tal? como estamos? bien, estaba un poco triste porque ya no los veo aquí en mi casa es que casi no nos queda tiempo solo ocupado nos la pasamos estamos ocupando porque ya no estoy viendo aquí en mi casa hasta hoy mira pues a veces no nos queda tiempo y hasta Glenn ya no ha venido también porque dice que no le queda tiempo a veces ella cuando sale pues se queda en su casa como la venta de hielo y de choco donde cayó buen punto si? porque ahí ya se vende chocobananes, tapoí, hielo hielo tapoí no me invento porque no ha dicho tapoí pero si lo voy a hacer gelatina lo voy a hacer lo que le digo es que media vez mire que algo se venda siga vendiendo si pero voy a tener a alguien ahí porque ahí si se vende y me saco mucho para pagar a alguien si a poco a poco lo que está viendo es un comado yo gimnasio si si porque te das cuenta que nosotros salimos a las 8 y entramos a las 4 de la tarde si y ahí pasan los estudiantes bueno los estudiantes ya no van los estudiantes ya ahorita ya van a terminar de pasar dan 4 pelotas en el campo ellos si entonces voy a ver quién me hace favor es el en la vestida yo voy a meter patrillo, vasito, fruta, sandía, chocobanano, hielo y pues miren ahí está la Chana no se creen no se creen no se creen no se creen aquí agarramos parejo miren Chana como agarra su brazo hasta con estilo porque no quería salir de las cámaras y así es como se cocina una gallina oye dale vuelta dice doña Mabra que si hay que tapear que lo abrieron mucho si pero como ya aprendiendo está yo si tenía por lo que yo tengo entendido así se van así se le meten el pellejo va doña Mabra no le digo yo a ella aquí hay que dejar un pedacito de pellejo yo le voy a enseñar a Uriente como no puede que se lea aquí tiene que dejar un poquito de pellejo bueno que si yo así me acuerdo si se queda a ver si se queda a ver tuvieron pedacito de pellejo como no lo dejaron ajá yo lo vi que mamá lo abrió a la vez ¿te viste güey? vea ya que ya está pero para eso para comer porque ahorita acaba de venir del río a la baja miren se agañaron a Uriente y se puso triste ella dice que aprendió nada miren ahí tiene su sodita creo que se soda la chana me lo dio a mí bien suda mucha entonces yo no voy a arreglar lo que fue de ella porque ella dijo que quería aprender entonces le dimos la pinta que aprendiera y todo se aprendió cabal todos se aprenden en esta vida entonces vamos a continuar un ratito y aquí está Josué hola hola pero mírame pues hola hola como estamos así bien bien y de menos continuamos un ratito pero muchas vieron esas son las micas que hace bien y hoy si las agarramos hoy si no no decimos cosas que no son no me escapé mire son huevitos es el sacmol no es el sacmol es el chile no es el ik mira ahí voy a poner mi pollito así se mira mucho que rico se mira todo eso está caliente es bonita delicia si mira estaba bien gorda esa gallinita esta riquísima desde chiquita yo empiezo a dar arrocito un aproximado como cuantas libras pesaba esa gallina 4 libras 4 libras 4 libras o 2 libras y medio no creo como 5 libras pesaba con plumas no sin plumas todo todo tan poquito pesaba si si yo le pedí a la ayuda y cuando te pesó a ti no me acuerdo yo compre digamos casi mas de una roba de pollo no pero una gallina una gallina me pesaba casi 19 libras y compre 4 4 o 3 4 o 3 compre 4 y 4 por 19 19 30 casi 60 libras miren ahí está el culito es riquísimo qué es mi mamá me tira caldo caliente mi mamá me tira caldo caliente mi mamá me tira caldo helado si estás viendo que estás saliendo del juego pero miren muchachas este es el nuevo look de japonesa mi mamá me parece pura marimacha no mi amor bonita ya si me gustas y media vez si me gustas a mi así qué delicioso no me voy a comer pues miren muchachas vamos a hacer bien miren muchachas se les cayó el huevo ay ahora te vas a lavar el huevo ay pero ya no hablas así pues sí o como se llaman huevito huevito miren muchachas ahí está una yemita ven a mi plecita venga 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 yo no me meto a hacer todo eso ya saben cuánto ¿Cuánto se saca? Yo le digo, Glendi va a lavar el huevo. No, así no se dice Braem. ¿Cómo se? Huevito me dice. Ah, ustedes le echan el caldo. Sí. Buenas noches. Muchísimo, ve. ¡Abuela! Ahí está el de él en la parte de la... Todo nítido, ve. Felicidades para todas las personas. Salud a las personas que van a ver este video. Si ustedes algún día quieren venirnos a visitar, pues... Vengan y cocinamos algo rico, como una gallina criolla. Al estilo chapín. Ya sabe. Sí. Voy a sacar un pedazo aquí para mi viejo ya. ¿Cómo huele su viejo, dice? Huele. Su chino, dice, su chino. Ay, su chino. Su chinito. Mira, mucha, cómo quedó la parrilla desgrasosa, ¿eh? Mi amor, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Pues... Cuéntame. Miren, allá. Sonto, ya no. Cuéntame. Cuéntame. Dicen, señora Maura, usted ya no me vienen a ver. Ya no me vienen a ver. Ya no nos queda tiempo, señora Maura. Ah, no, no me quieren venir a ver ya. No, en serio, ya no nos queda tiempo. No. Estoy enojada con usted. Vaya pues. Bueno, muchachas, entonces dejamos este video por aquí. Ahí se sirvieron todos los puentes. Ahí van a ver. Entre unos dos días voy a matar el coche. ¿Segura? ¿Segura? Le digo yo. Le digo yo. Le digo yo. Le digo yo. Ahí viene la Chu. Ahí viene la Chu. Chu, en delecta, significa abuela. Ay, amor. ¿Tienes este abuelo? Va, mi amor. Va. Lo que sea, mi amor. Lo que importa, que sea comida. Bueno, entonces dejamos el video por aquí. Y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones. Saludos para todos. Gracias.